Número 5. Puerta de seguridad para puerta de bebé extensible. El ancho máximo de esta puerta de escalera para bebés se puede extender a 150 centímetros, y una altura de 87 centímetros. Esta barrera para perros extensible es para bebés de 6 a 24 meses, para mascotas de 10 a 40 libras. Seguridad de alta calidad. Esta puerta de escalera enrollable está hecha de plástico ABS resistente, duradero y de alta calidad. Es lo suficientemente estable y no se dé tan rápido. Resiste el tirón de bebés o mascotas pequeñas. Puede proteger a los niños de accidentes y accidentes que caen por las escaleras. Operación con una mano. La operación con una mano le permite abrir y cerrar mientras sostiene a su niño. Operación simple de dos pasos. 1. Presione el botón. Gire y suelte. 2. Tire de la manija para sacar la puerta. Cuando se suelta la manija, la puerta bloquea automáticamente el mecanismo de bloqueo. Facilidad de instalación. Proporcionamos dos juegos de Número 4. ¿Tienes peques en casa o mascotas y estás buscando una barrera de seguridad? Esta valla ajustable de pojute es ideal como barrera, ya que es ajustable y se adaptará con facilidad a cualquier espacio de hasta 115 centímetros de ancho que desees cerrar. Estas barreras te serán muy útiles si quieres proteger el acceso a determinadas zonas o escaleras. Se instalan de forma rápida y fácil en el marco de la puerta o en la pared. Es importante instalar correctamente la pieza de fijación para que la puerta quede bien cerrada. Además, es muy manejable y podrás abrirla y cerrarla con una sola mano gracias a su enrollado automático. Las escaleras ya no serán un problema. Características. Especificaciones. Número 3. Muy contentos con esta barrera de seguridad. Aunque en principio es para mascotas sirve perfectamente también para bebés aunque no esté homologada. Leí alguna opinión donde se decía que un bebé podía abrirla y en mi opinión cuando un bebé pueda abrir esta barrera es que ya no la necesita ya que hay que mover el pestillo y levantar la barrera para abrirla. No es fácil, por otro lado viene con dos extensores por lo que muy recomendable para espacios muy anchos. Nosotros uno de los extensores no tuvimos que instalarlo. Número 2. Tamaño correcto-180x80cm. 70. 8x31. 5 pulgadas. Se adapta a la mayoría de las puertas familiares normales. Funda protectora para mascotas ideal para puertas, entre paredes o escaleras interiores y exteriores. Material guión malla integrada y robusta. Cada juego contiene una red de nylon, dos varillas de acero inoxidable y cuatro ganchos adhesivos. Red de nylon inodoro y no tóxico, segura para mascotas y bebés. Sin instalación de agujeros resistant, resistente y ligero. Fácil de instalar, quitar y almacenar. No se necesitan herramientas. Nota. El gancho adhesivo es adecuado para paneles lisos de porcelana o paredes de madera. Puede llevarlo a cualquier parte y ahorrar espacio cuando no esté en uso. Mover. Se recomienda para mascotas pequeñas. Comprar con confianza si tiene alguna pregunta, no duden en contactarnos. Haremos todo lo posible para resolver el problema lo más rápido posible. Número 1. Verificar la medida antes de comprar es muy importante. A mí me faltaban un par de centímetros para que el ajuste fuera bueno y el soporte no se doblara. El fallo del montaje es que las patas que van contra la pared o la superficie que sea, no quedan fijas en la puerta. Esta tiene unos orificios donde la pata, que no es más que varilla roscada con un tope, entra de forma totalmente holgada, sin presión alguna. Eso significa que si las patas no se estampan con cierta holgura, es decir, que entren varios centímetros en ese encaje, la puerta quedará sujeta de forma muy precaria. Para ello existen soluciones, como las extensiones ofrecidas por el fabricante, pero a veces son demasiado grandes. En mi caso la solución fueron los cuatro topes de goma de otro fabricante. Ver mi historial, que por unos pocos euros añadieron mejor agarre a la superficie, y unos cuatro centímetros extra más que de sobra para que la puerta quede bien fija. Por otro lado, como las piezas de goma de otro fabricante la suspensión, que es muy cercana, es decir, que para que la puerta quede bien fija. Que por cinco o tres centímetros extremos la zona, es decir, que salgamos un gigante. Por otro lado, la puerta quede bien fija. Quedanquilla con el otro fabricante, la barbaridad de caba de otro fabricante, y los derechos de la sostenibilidad del arte, y el arte de goma de un arte, y el arte de